Libra, ¿en qué signo estábamos para repetirlo? Estábamos en Virgo. Ah, Virgo, perfecto. Estábamos contando que los Virgos iban a tener un muy buen fin de semana. A veces nos quieren mucho. Sí, para tener un buen fin de semana logran comunicación con la pareja y aparte con su parte espiritual. Así que, importante. Vámonos con Libra. Atento Libra. Libra este fin de semana puede vivir situaciones muy especiales a nivel amoroso. La autoestima de los Libra está bastante alta, por lo tanto, lo proyectan y hace que esa otra persona que a usted le interesa, su pareja, se preocupe de usted, la cuide, la regolonee. Sí, un detalle, no gastar en forma impulsiva porque eso sí nos puede traer ciertos conflictos en este fin de semana. Olor rosado, obviamente, porque están con toda la parte amorosa. Rosado para Libra, para las mujeres Libra. Los hombres también pueden usar. Hoy los hombres muy bien vestidos con camisas rosadas. Es que en las camisas, como en las elegantes rosadas, se ven bonitas, pero vestido como todo rosado, ¿no? Ah, no, pero es que no tiene por qué ser todo entero. Ay, el hombre entero sabe como un Barbie. Sí, no necesariamente tiene que ser todo. Un detalle puede ser. Ya, vámonos con Scorpion. Atento. Scorpion este fin de semana va a tomar decisiones, decisiones importantes, por lo tanto, tiene que ser bastante criterioso a la hora de transmitirla y en forma segura. Cuidado, a nivel amoroso es un minuto para volver a retomar el juego, la pasión, la sexualidad. Ay, el juego. El control lo tiene Scorpion, así que disfrute este fin de semana. Color será el color morado para todo aquello que quieran concretar la sabiduría y todos los proyectos. Vámonos con Sagitario. Sagitario tiene que dejar de desconfiar todo lo aquello que hace con la pareja, de repente muy celoso, un poco obsesivo. Cuidado, Sagitario, no caiga en esta energía. No, no, esto de verdad no lo va a conducir a nada y todo lo contrario le va a provocar un estado de angustia. Vienen cambios, cambios en la semana, cambios positivos, así que atento con la energía arriba y lo importante es que sí tengan claro qué es lo que quieren conseguir. El consejo color café para aquel crecimiento que necesita Sagitario. Sagitario está pasando por un momento un poco cerrado ahí con las energías. Cuidado con eso. Vámonos con Capricornio. Capricornio tiene que ser bastante más directo este fin de semana. proponer cosas, tratar de hacer cosas distintas, diferentes, romper un poco con la rutina. No viva pensando en el dinero. El dinero no es la energía que le va a hacer fluir, ¿ya? Y a nivel amoroso tiene que tratar de aventurar con la pareja. Recupere la pasión Capricornio que está demasiado terrenal. El consejo obviamente va a ser el color rojo porque necesita activar todo esto. Rojo para los Capricornios. Vamos con Acuario. Y Acuario tiene que mirar bien lo que está ocurriendo alrededor. Mire todo lo que está pasando. Es importante que valore a los amigos, la pareja. Sí no se sienta indispensable de todo, no se sienta tan líder porque eso sí le puede jugar un poco en contra. Tiene que preocuparse de nuevas ideas, de generar nuevas cosas. Está en una etapa de creatividad, por lo tanto, desarróllenla y disfrútela. El color será el verde que es obviamente el color de la prosperidad. Mitch, qué bueno. Y terminamos con Pisces, ¿ya? Y Pisces, mira, este fin de semana, Pisces, quiero aquí puntualizar algo que no debe seguir entrando en estados de angustia. Necesitamos que Pisces enfrente sus conflictos, enfrente sus penas, no tan vulnerable. Tiene que estar más constante con la pareja, sentir más las cosas y confiar en lo que siente. Eso es súper importante. Buen momento para viajar, para hacer cosas diferentes, Pisces. Así que atrévase, el color será violeta, que es también el color de la protección y de los cambios que debe generar.